Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el Noticiero Deportivo en Darío Noticias. La mejor noticia del fin de semana fue el aterrizaje del ribense Erasmo Ramírez, otra vez a las grandes ligas. Los reyes de Tampa lo subieron y ayer mismo lo enviaron al relevo contra los astros de Houston, respondiendo con efectivo trabajo de tres innings sin carreras, con dos ponches y dos cañonazos permitidos. Erasmo que empezó la temporada con los nacionales de Washington, equipo que lo votó por bajo rendimiento, mejoró su efectividad a 5.70 en 30 episodios este año. El ribense ha estado en siete equipos en su carrera en las mayores. Es la segunda vez que se pone el uniforme de Tampa, en donde jugó entre el 2015 y 2017. Si todo sale bien, Erasmo estará en la post-temporada con estos reyes, que están entre los más ganadores de la temporada y parecen tener un cupo fijo entre los grandes en octubre. Otro pinolero, Jonathan Weissiga, el relevista de los Yankees de Nueva York, estuvo también efectivo a lanzar en su primer partido de verdad desde su lesión. El pitcher de las sierritas tiró dos innings perfectos en clase A y se apuntó a la victoria de su equipo, el Tampa Tarston, contra los azulejos de Dunedin. Weissiga hizo 18 lanzamientos, 15 fueron strike. En su trabajo propinó dos ponches. A simple vista, Jonathan va totalmente recuperado y en la segunda semana del mes de agosto, ya lo tendremos de regreso en el equipo de los Yankees. Ahora está en la categoría clase A. Nos vamos al boxeo. Terrence Crawford se confirmó como el número uno del mundo, libra por libra, al noquear en el noveno asalto a Errol Spence. La pelea no fue ni pareja ni competitiva, fue de un solo lado. Pero, Crawford trituró al que se suponía sería su rival más duro. Con un boxeo potente, resistente, con variantes e inteligente, Crawford masticó a Spence como quiso. Lo tumbó en el segundo asalto con una potente derecha y luego lo envió dos veces más a la lona en el séptimo. En el noveno, el referee detuvo las acciones para evitarle más sufrimiento a Spence. Crawford ahora tiene todas las coronas en las 147 libras y es apenas el primer boxeador en toda la historia en lograr la unificación en dos divisiones distintas. En este momento, nadie le quita el sitio como el mejor del mundo, libra por libra, ni siquiera el japonés Naoya Inoue. En el fútbol, en un amistoso, el Barcelona goleó 3-0 al conjunto del Real Madrid. Hoy se acaba el plazo para que el francés Kylian Mbappé pueda activar su cláusula de renovación con el Paris Saint-Germain. Parece que no lo hará y el Real Madrid lo espera para la próxima temporada. Los Rangers de Texas consiguieron vía canje a Mark Scherzer, el pitcher más caro del béisbol, y de esta manera fortalecen su staff de lanzadores con la mira puesta en la Serie Mundial. Ronald Acuña se convirtió en el primer jugador en toda la historia de las grandes ligas en batear más de 20 honrones y robar más de 50 bases al mismo tiempo, el mismo año. Y bueno, estos fueron los detalles deportivos, recordándoles que hoy se cumplen tres años del atentado terrorista a la Catedral de Managua, que quemó la sagrada imagen de la sangre de Cristo de 382 años de antigüedad. Es uno de los tantos crímenes de la dictadura que siguen en la impunidad. Yo soy Miguel Mendoza, y esto fue El Noticiero Deportivo en Darío Noticias. El Noticiero Deportivo en Darío Noticias. CC por Antarctica Films Argentina